Hola, en el capítulo anterior, ¿te acordás? Estuvimos viendo creatividad e innovación. Primero vimos qué era ser creativo, después vimos cómo hacer foco, cómo hacer cuestionamientos para ese foco. Ahora, una vez que hiciste todo eso, te vas a quedar con una consigna, con una necesidad, lo más sintética posible. Es decir, tratá de poner necesito o necesitamos y un solo verbo que defina todos esos cuestionamientos que te hiciste. Yo sé que parece difícil, pero cuando aprendés a simplificar, acordate que estás aprendiendo a ser creativo. Eduard de Bono te diría que creatividad es igual a simplificación. Hoy te voy a hablar de una técnica de Eduard de Bono que se llama provocaciones al azar. Es muy común hacer esa técnica con una palabra que es muy común en cualquier idioma y bajo cualquier aspecto. La palabra perro. Todos tenemos algo con relación al perro. O lo amamos o lo odiamos, no nos gusta o nos encanta, tenemos uno o nunca tendríamos ninguno. No importa, yo lo que te pido es que pienses cinco adjetivos calificativos para la palabra perro. Te doy algunas ideas. Fiel, leal, cariñoso, gruñón, malo, espantoso. No importa cuál sea la cualidad que vos estés pensando. Lo importante es que una vez que escribiste esos cinco adjetivos calificativos, vos puedas olvidarte de la palabra perro. Y ahora te puedas enfocar en esa consigna, en ese necesito que ya estuviste escribiendo. A partir de ese momento, pensá qué tiene que ver ese adjetivo calificativo que antes le habías asignado al perro y ahora qué disparador te puede dar para tu necesidad o para tu problema. De ese modo, te vas a dar cuenta que todo lo que dijiste del perro lo estás diciendo de vos. Y ahí te vas a dar cuenta que eso que te dijo el perro te ayuda a encontrar una solución a tu problema. Próbalo. En el próximo encuentro, en esta sección de creatividad e innovación, vamos a seguir creando porque de eso depende que vos no fracases en la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!